bastante tema sensible que quiero tocar con ustedes veramente para alertar y para que vaya, para que levantemos conciencia de que en efecto hay cosas raras en este mundo, hay vainas extrañas y es que ya me han escrito tres amigas diferentes diciéndome que les llegan correos como invitándolas a mi podcast, incluso se llega a citar a las personas en un lugar por lo general se graba en Ciudad de México, nadie, nadie ha contestado más allá de ese punto pero vaya, está de sobra decir que sus correos no son ni de mi parte ni de mi equipo y da mucho miedo pensar en cuál podría ser la intención de este tipo de correos citando a alguien en un lugar entonces mucho cuidado con correos falsos de todo tipo, fíjense bien en la redacción, en la dirección que manda el correo el mínimo riesgo en este tipo de correos es un intento de hackeo el máximo riesgo, vayan, ni lo quiero decir que te citen en un lugar y pase algo fatal hay que estar atentos, atentas, atentes porque cosas raras pasan da miedo pensar en el tipo de intenciones que podrían tener este tipo de correos quería tocar el tema con ustedes, vayan con mucho cuidado por la vida un amigo me está escribiendo que con este link que mandan de iCloud como para calendario posiblemente ahí la intención es que metan sus cuentas y de esta manera hackeen su iCloud y tienen acceso a todo de verdad este tipo de hackeo se llama phishing y es muy normal, más normal de lo que uno cree a mí algunas me pasó hace ya varios años, pero sí es muy 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 común y hay que estar muy cuidadosos porque los hackeos están a la orden del día pero bueno, dicho eso ya vamos a alivianar el ambiente, ok vamos a cambiar de tema, hablemos de Crocs, ¿les parece? un día más usando Crocs